Tras la salida del parador en corto Irving Falú, la directiva de Guerreros de Oaxaca anunció la llegada del nuevo refuerzo bélico, que desde este día estará a disposición del manager Alfonso de Houston Jiménez. Se trata del exligamayorista venezolano Alberto González. González militó en la Gran Carpa por 7 años, jugando para equipos como los Yankees de Nueva York, los Nacionales de Washington, los Padres de San Diego, los Rangers de Texas y los Chicago Cubs. En su estancia en el mejor béisbol del mundo, el venezolano bateó 227 hits, 46 de ellos dobles, 7 triples y produjo 91 carreras en un total de 426 juegos en los que vio acción. Por otro lado, el pelotero de cuadro ya militó en la Liga Mexicana de Béisbol. En el año 2014 perteneció al Club Broncos de Reynosa. Con el equipo fronterizo jugó un total de 33 encuentros, donde conectó 38 imparables, 3 dobles, 3 triples y 2 cuadrangulares y produjo 17 carreras. El nuevo jugador de la tribu puede cubrir la intermedia, así como las paradas cortas. Casualmente, González podría debutar este martes ante el equipo que lo trajo a México, puesto que la directiva dice se encuentra listo para saltar al terreno de juego, hoy cuando los guerreros reciban en punto de las 19 horas a los Broncos de Reynosa en el estadio Eduardo Vasconcelos. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.